Yo estoy de festejo aquí porque si bien no estoy con Mario, estoy con mis queridos amigos esquinenses, los Fuelles Correntinos. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están Luis? ¿Cómo están? Buenas noches a toda la gente que está mirando la TV pública. Bueno, contentísimo, emocionado por lo que hemos vivido aquí arriba. La verdad que bueno, vos sabés lo que es esta fiesta, así que bueno, una energía, la gente impresionante, el cariño. Digo, nos vamos yendo porque estamos ahí a minutos de quizá un par de horitas de subir a la combi e ir a Paraguay. Nos vamos con el corazón lleno, con el alma llena de aplausos y zapucae. Este es un momento muy lindo y aquí se nota la integración que se logra en esta región hermosa. Los amigos paraguayos que están sonando y que están todos los días, los amigos brasileros también compartiendo la música con toda la Argentina. Y también nuestra gente, nuestros artistas llevando nuestra música y nuestra cultura para intercambiar y compartirla, ¿no? ¿Es así, Emi? Exacto. Bueno, la verdad que agradecer, agradecer a toda nuestra gente que se vino desde Paraguay, desde Brasil a ver este espectáculo tan lindo que como vos viste, presentamos a una gran amiga y gran conocida por todo el público, nada más y nada menos que Amalia Granata. Vino compartir con ustedes. Fue un desafío muy lindo de que una gran artista, figura del bailando, curado del bailando, esté con nosotros compartiendo y bailando chamamé, ¿no? Así es. Así que bueno, feliz, feliz por eso. Marcelo Bojas, uno de los mejores artistas del Paraguay también. Así es. Así que muy feliz. Muy feliz. Bueno, nosotros muy felices de tenerlos, felices de que la Argentina toda festeje y aplaude los fuellos correntinos y este abrazo de la Argentina para ustedes, nuestros embajadores, mañana ya dentro de poquitas horas en Paraguay. Así que felicitaciones chicos, es un gusto tenerlos. Gracias. Gracias. Gracias.